¿Me arrepiento de haber votado por Petro y por Francia a 100 días de su gobierno? Les voy a contar. El 7 de agosto se posesionó en la Plaza Bolívar un gobierno de izquierda que prometía ser popular y ser un gobierno de cambio. Han pasado 100 días. Y no, no me arrepiento y les voy a contar por qué. Hoy me siento profundamente representado por la política exterior de Colombia. Ante el mundo ha quedado claro que Colombia dejará de ser cómplice de la fallida guerra contra las drogas y que la prioridad es la lucha ambiental en un territorio como el nuestro. No me arrepiento porque el gobierno por el que voté logró en tiempo récord aprobar más de 20 billones de pesos en el Congreso para inversión social y para reducir desigualdades, haciendo que los que más tienen paguen más plata. En días, e incluso menos, fueron suficientes para comprobar que lo que decía la derecha en campaña era mentira. Este no es un gobierno comunista. Petro respeta a la oposición. Y no, las empresas no se fueron corriendo de Colombia por el gobierno. Me arrepiento porque siempre supe que votaba por un gobierno que no sería perfecto. Tengo críticas y me alegra que quienes dijeron que íbamos a entrar en dictadura hoy puedan decir sus críticas sin ningún problema. Claro que no me arrepiento cuando veo que al otro candidato le bastaron solo 100 días para sacar los dientes y mostrar que sus intereses eran personales antes que colectivos. En Colombia tenemos un gobierno popular que espero que con los días pueda ser cada vez mejor, pero que nos ha dejado claro una cosa. Es que por fin el país volvió a tener un rumbo claro. ¿Ustedes qué? ¿Se arrepienten o no? ¿Se arrepienten o no? ¿Se arrepienten o no? ¿Se arrepienten o no? ¿Se arrepienten o no?